...siempre ha habido bichas. ¿Sabes qué diferencia encontré? Encontré una diferencia de este banderazo, muy banderazo a lo que era con Gareca. No el banderazo como era como Reynoso. Esa sensación me dio. Lo que pasó en Madrid, ¿te acuerdas cuando se playó tú con la policía? Fue que la orden fue, ya saben qué, apenas del mismo Juan era. Apenas salgan a la puerta, saludan y se meten. Ahora creo que ya la cosa va... Es el tema que en las previas de los partidos, Fossati enamoró. No solamente en el discurso de Jorge Fossati, comando técnico, sino enamoró en la manera de trabajar. Eso él le invita al peruano. Sí, claro, te contagia, te contagia, te compeneta. Pero a Juan no le gustaba esto banderazo. Y hay una especie de reconciliación. ¿Cómo? Hay uno ahí que se parece que más había entrado ahora. Y ahí llega la selección. Vuelve el bus. El hotel de San Isidro, ¿no? Se tomaron el tiempo de quedarse ahí a ver además una especie de show. Ahora de nuevo... La orden fue que ya... Puedan salir. Cajones. Una de las cosas que tenía el equipo de Areca era la sinergia entre el pueblo y su equipo. Porque la selección ganaba. Era una buena relación. Aguanta, aguanta. Pero yo, mira, con los años que llevo viviendo fútbol, o sea, yo he visto la selección de Chemo, de Ternero, 2005, de Spadescasa de Ternero. Claro, cuando... Porque no ganaba. Fuimos a punto de quedarnos fuera del Mundial de 2018 y le ganamos a Venezuela. La gente también acompañó. Claro. Mil personas en el estadio internacional para poder... Pero escucha, cuando la selección no ganaba... El perfil, yo creo que tiene que ver no con Gareca, sino con el perfil técnico. Yo también creo lo mismo. De más paternal que no solamente con el equipo, sino con el ciudadano, con todos los peruanos, ¿no? Más acogedor. A ver, todas las semanas, tú ves cómo entrenó Fossati, ves a Belino, ves el discurso, caramba, el hincha va a ir a poner a la selección. La gente le... A Sony lo tiene, pero... ¿Cuántas chapas? A Brian Reina quiero verlo mañana. A Sony está así y le dan a una tienda por departamento de modelo. A Brian con Kispe ingresando, me los imagino. Y a ver qué pasa. Kispe y Reina. Claro, Kispe y Reina. Kispe y Reina. Corzo. Aldo Corzo, que ya tiene 15 años en la selección. Uy, ya, ya, caramba. 15 años. Me gusta el 2009. Buen detalle, ¿eh? Pero así le dicen, yo no tengo la... Siempre rindió con la selección. Siempre rindió. Corzo siempre rindió. Hay un por ahí que lo dejó llamar, pero ya desde Gareca, que lo comenzó a llamar a la Copa de Mereca Centenario, se matuvo el buen Aldo. Está Paolo Guerrero, más rubio que antes.